...atraco a plena luz del día en Ciudad del Alto y con hombres armados. Le hablo de que un sujeto quedó herido luego de que esos delincuentes le dispararan al intentar robar su domicilio. Los delincuentes dispararon a quemarropa a un hombre que intentó impedir el robo en un domicilio en Nueva Tilata, en el municipio de Biachá. La víctima quedó malherida después de recibir tres impactos de bala en una de sus piernas. La esquina he dado vuelta y otro, un taxi había estado parado, tapado con cubricama, el taxi, placa, todo tapado. Ratero, ratero, auxilio, he gritado, después el otro ha silbado, después los tres con armas han salido directo. Yo viendo eso he corrido con chinela, no he podido correr, entonces de atrás me han dado a lo que estoy corriendo, me han disparado. Según el afectado, él vio como los antisociales, todos armados, sacaban varios objetos de valor para introducirlos en un vehículo, por lo que él trató de alertar al resto de los vecinos. No recuerdo, me he caído ya al piso, después el otro sí he escapado. Se cree que los delincuentes utilizaron armas de fuego 9 milímetros, aunque aquello será confirmado por los investigadores.